Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Vamos a iniciar con lo que se discutirá en el Pleno de la Cámara de Diputados el día de mañana, que el día de hoy, este martes 13 de septiembre, fue aprobado ya en comisiones. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, aprobó hoy por mayoría una reforma propuesta por el PRI para ampliar la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad pública. Este dictamen quedó aprobado por 27 votos a favor y 11 en contra. Al inicio de la sesión, el Partido Revolucionario Institucional presentó una propuesta de modificación a su propia iniciativa para que el periodo de despliegue de las Fuerzas Armadas sea de 10 años, contando a partir de 2019, con lo que terminaría hasta el año 2029. Originalmente, el PRI planteaba que esto terminara en el año 2028. De esta manera, el dictamen pasará al Pleno para su discusión y votación y se prevé, como le decía, que esto ocurra el día de mañana. Mientras tanto, Fuerza Civil, la Policía Estatal, como la tenemos actualmente en servicio, pues solamente un pequeño porcentaje, el 23 por ciento de los elementos se dedican a combatir al crimen organizado y el resto realiza otro tipo de tareas, como la prevención, como la seguridad preventiva, que en realidad correspondería a las policías municipales. Aquí los detalles. Ha habido una tendencia a la alza a partir del 2016 y hasta el 2021, que se alcanzó la cifra registrada por la Fiscalía Estatal de mil tres eventos y recibo yo la Secretaría de Seguridad del Estado con 740 homicidios dolosos en lo que va del año de enero a julio del año 2022. Entonces, no es difícil anticipar que la tendencia sigue al alza y de seguir así tendremos un año con mayor cantidad de homicidios dolosos. Para presentar su proyecto de combate a la inseguridad, el titular de Fuerza Civil en Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes, acudió este martes ante los integrantes de la Comisión de Justicia del Poder Legislativo, en donde reconoció la limitante que tiene en el número de elementos. Tenemos muchos servicios a cargo de la policía estatal que la encadenan al primer piso y eso nos perjudica absolutamente a todos, a todos los que vivimos en Nuevo León y también a las propias policías municipales. El 100% de la corporación, señaló el funcionario, debería estar dedicado al combate al crimen organizado, pero solo lo hace el 23%. El resto se dedica a atender faltas administrativas. Ante ello, añadió, el Congreso local debe crear un fortalecimiento para la seguridad pública, Fortasec Estatal, para apoyar a los municipios, a fin de que estos sigan en primer piso y que la Fuerza Civil se consolide como segundo piso y combata al crimen organizado. El tema del fondo de seguridad se tiene del Estado con una parte del impuesto a los casinos. Creo que es un tema importante, pero creo que no hay un orden y unas reglas de operación claras y desde que llegué a este Congreso hace tres años lo manifesté. Con la operación efectiva y real de solo la cuarta parte de la corporación policial en la calle, se ha detenido a 1.010 personas, entre ellas a 153 del crimen organizado, se han abatido a 11 personas en el último mes, a uno más se detuvo por feminicidio, se han librado 12 enfrentamientos, se ha participado en 48 cateos, donde se han decomisado 26 armas largas y dos granadas. Por ello, el secretario urgió a que se compren otros dos helicópteros adicionales al que ya se tiene y que se modifique la Constitución para establecer las funciones de la Fuerza Civil de manera específica. Imágenes de Sergio Mireles, Nelly Juárez, NMAS. Y ahora le informamos acerca de un operativo implementado por elementos de la Guardia Nacional, quienes lograron el decomiso de 63 mil litros de combustible, presuntamente de procedencia ilícita, esto tras detener al operador de un tráiler. Una mala maniobra llamó la atención de los elementos de la Guardia Nacional, quienes procedieron a marcarle el alto cuando circulaba este tráiler por la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del municipio de García. Le pidieron documentación, presuntamente el operador no pudo comprobar la procedencia del hidrocarburo y esto derivó en que fuera detenido y puesto a disposición de la gente del Ministerio Público Federal. Claro, el tráiler y también los tanques en donde se transportaba el combustible fueron asegurados, todo esto como parte de la estrategia para prevenir el robo de hidrocarburos.